Si tú te ríes por no llorar, si caes al mírame, si tienes río al amanecer, si caes al mírame, primero es golpear y después preguntar. Nadie así podrá vencerte jamás. Si piensas que vivir es morir, si caes al mírame, si te has reunido sin condición, si caes al mírame, dame tu mano, mírame al mar, y el agua caída. 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 Tu rostro queda borrado, na 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 na, na na na, bienvenida es tu ausencia, na 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 na, por siempre y jamás. Si piensas que vivir es morir, si caes al mírame, si caes al mírame, si te has reunido sin condición, si caes al mírame, si piensas que vivir es morir, si caes al mírame, y aunque no quieras caer, otros te querrán guiar. No, no, recuérralo. Subtitulado por Jnkoil